Bueno, muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado. Hoy es el Día Mundial del Malbec, ustedes saben, 17 de abril, pero este año lo vamos a celebrar en grande porque tengo del otro lado del mundo a la gran Laura Catena, con la que vamos a hablar justamente del Malbec. Así que Laura, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias Mariano. ¡Vamos! ¡Día del Malbec! Día del Malbec, tenemos excusa y vos estás bien rodeada, porque ahí atrás ya veo que estás para hidratarte, digamos. Tengo un montón de cosas para preguntarte. Lo primero que te quiero preguntar, hace 7 años exactamente, estaba buscando una entrevista que te había hecho. La consigna era, no te lo vas a acordar lo que te estoy contando. Ah, mirá. Tenías que elegir un vino, un vino que a vos te había marcado por algún motivo. ¿Te acordás qué vino me habías dicho o no? Puede ser que te haya dicho un maceto. Un maceto, exactamente. ¿Sí? ¿Te dije? Exactamente. Y me dijiste, a mí lo que me llamó la atención fue que un Merlot italiano lograse, o sea, que no viene de las zonas que uno espera que venga el Merlot, fuese un ícono mundial. Si en Italia se puede hacer eso, nosotros en Argentina podemos hacer eso con el Malbec. Contame, ¿cómo fueron esos inicios tuyos en la bodega cuando vos los veías a tu papá apostando por el Malbec? ¿Qué pensabas en esos momentos? ¿Sabes qué? Cuando me presentaste, digo, en realidad lo más remarcable mío que yo esté acá hoy es que me acuerdo de cuando el Malbec no existía en la cabeza de la gente, porque, viste, las generaciones jóvenes, y tampoco soy tan vieja, recordemos, las generaciones jóvenes no recuerdan un día en el que el Malbec no era famoso. Yo me acuerdo cuando salía, cuando todavía estaba estudiando medicina, que mi papá me decía, por favor, Laurita, porque yo estaba en California, andá con el vendedor y presentá el vino. Y me acuerdo que una vez salí, íbamos a los appointments, medio que no nos daban bolillas, nos hacían esperar. Y después probaron el vino y les encantaba, los que lo probaban, porque a veces ni siquiera nos atendían. Y me acuerdo una vez una persona que probaba, me preguntaba, qué rico este vino, ta, ta, ta. Y al final yo pensaba que, bueno, vendimos una botella. Y me dice, no, pero Laura, no te puedo comprar el vino, porque la gente no conoce el Malbec y no lo voy a poder vender. Y pensar que de ese día a hoy, el Malbec es un vino que tiene que estar, la mayoría de los restaurantes tienen un Malbec, las tiendas de vino tienen que tener un Malbec. Y, bueno, vos me preguntaste, ¿cómo hicimos con el Malbec para llegar a esta sensación que tuve con el maceto? Esperá, y hay algo re importante de la pregunta, Mariano, del maceto. Este año, el diario francés Le Figaro sacó un artículo que era Les Vins Hors de France, que quiere decir los vinos no franceses. Habían cuatro vinos ganadores, top. Sale el artículo, los cuatro mejores vinos del mundo fuera de Francia. Estaba Solaya, Maceto, Colorec y Nicolás Catena Zapata, que es nuestro cabernet Malbec. Igual que Margot y Mouton Rochil, el mismo puntaje. Y que todo el resto... Claro, lo que uno soñaba y que quizás cuando vos arrancaste... No, claro. Y abajo, viste, todos los vinos de Australia, de España, de Italia, de Harlan, todo eso, vas abajo. Que, bueno, estamos ahí. Esto, yo imaginármelo. Cuando iba con mi botellita a presentar el vino y que nadie me quería comprar, no me lo hubiera podido imaginar. Laura, no me quiero ir a lo filosófico, ni mucho menos. ¿Crees que fue la prensa? ¿Crees que...? Hay pocos casos en el mundo, ¿no? De una variedad de uva que trasciende tanto. ¿Y qué crees que hay detrás de eso? Yo lo comparo al chocolate amargo o al té. Earl Grey. Sí, hay ciertos sabores que son ricos. A los humanos les gustan. Seguro que el chocolate... Bueno, sabemos que cuando se lanzó el chocolate, cuando lo descubrieron en las Américas y lo llevaron a Europa, todo el mundo se volvió loco. Son sabores que le gustan a los humanos. Es como a un perro le das un hueso. Ese perro... Hay algo natural, digamos. Exacto. Entonces a nosotros el vino nos gusta, ¿no es cierto? Empecemos con el vino. Y después hay ciertas variedades que gustan más unas que otras. Hay ciertos sabores. Creo que si el Malbec argentino no hubiera tomado un paso hacia la mejor calidad... Laura, hay dos cosas de lo que dijiste que me interesaron un montón. Punto uno, te diría como casi desde la perspectiva empresarial. Hay muchísimo estudio, pero no hay mucha bodega que se haya hecho eco y lo haya usado como una herramienta de comunicación. Hay mucho metido del conocimiento, ¿no? Eso también es lo que hace... O no eso es también. Es como la base de que hace la diferencia, ¿no? Y que por ahí fue lo que hizo que el Malbec también tuviese esa plataforma para mostrarse. ¿Cuándo empezamos a hablar del Catena Institute? Porque nosotros veníamos haciendo investigación y era todo muy interno, así. El grupito del Catena Institute, que hoy son como 10 personas. Cuando empezó eran dos. Entonces, teníamos el Institute y no hablábamos del Institute al consumidor final o a los que compraban vino. Era nuestra forma de estudiar y hacer todo este progreso más rápidamente. Porque nosotros no teníamos cientos de años. Teníamos que cumplir el objetivo de mi papá, que era producir vinos argentinos que pudieran estar entre los mejores del mundo. Para eso hay que estudiar, porque tenés que hacer prueba y error. Y después saber por qué funciona. Y para eso tenés que tener buenos controles. Tenés que usar el método científico. Bueno, pero todo esto siempre era interno. No hablábamos del Catena Institute. Porque estaba este concepto que el vino es arte. Y que de lo científico no es romántico. Que la gente... El estudio científico es plantar la misma selección de plantas en un suelo pedidoso y en un suelo arcilloso. Y después ver si el vino es diferente. Eso, para llegar a alguna conclusión, lo tenés que estudiar en un marco científico. Porque para mí era importante saber realmente qué hace la diferencia. Pero al principio nadie internamente en Catena quería hablar de esto. Y luego llegamos a la conclusión que esto era tan importante que teníamos que encontrar una forma de explicarlo. Que atrayera a la gente. Y que la gente entendiera cuán importante era esto. Cuando vos realmente entendés algo bien, lo podés explicar lo que yo llamo APB. A prueba de boludos. Y la realidad es que para ser un gran vino importan todos los detalles. Es como para ser cualquier gran cosa. Sí, sí, totalmente. Los detalles importan. Y en el Catena Institute lo que hacemos mucho es cuantificar los detalles. Registrarlos. Y bueno, yo creo que sí. La investigación nos ha llevado a poder descubrir un montón de cosas más rápido. Y hoy un proyecto que me fascina es que estamos plantando viñedos, bueno, hace ya más de 10 años, en zonas fuera de Mendoza, en Patagón, en La Rioja, en Salta. Tratando de encontrar ese otro gran cru del Malvec y de otras variedades, fuera de Mendoza. Porque qué si pudiéramos llevar la prosperidad que tiene hoy Mendoza por el vino a otras regiones, a otras provincias argentinas. Eso sería muy bueno para muchas personas. Cambiaríamos vidas, que al final... Claro, sí, sí, economías regionales, completamente. Laura, ¿y hay algo que me puedas adelantar de eso? ¿Alguna región que vos decís al menos fue una sorpresa? Bueno, te diría que en La Rioja hay un par de viñedos muy altos. Siempre son regiones altas, porque no se puede hacer un gran vino de un lugar demasiado caloroso o con demasiada humedad. Yo te diría que hay lugares en Salta, hay lugares en La Rioja y hay lugares en Patagonia. No sé si vamos a llegar a... Me tiraste todo, no me diste mucha... Bueno, pero La Rioja ahí ya algo me aproximaste, por lo menos. Sabés que también hemos comprado a la familia una tierra en Catamarca. Así que yo estoy abierta a todo ahí. Laura, ahora hace horas casi te dieron un premio como la heroína de los viñedos viejos de Malbec. Contame de eso. También contame... Quizás no hay tanto desarrollo de la viña vieja. Hay lugares, no sé yo, acá viviendo en España, hay como una estructura muy fuerte de los vinos de viñas viejas. Y en Argentina tenemos viñedos que son súper históricos y a veces quizás no se le da tanto el lugar. ¿Cómo lo ves y específicamente en el tema del Malbec? Sí, mira, cuando yo empecé en los años 90, me acuerdo que en realidad se creía que los viñedos de cualquier productor automáticamente era un viñedo malo, que el productario iba a cosechar temprano porque se quería deshacer de la uva. Y que solo podías hacer un gran vino si era tu propio viñedo. Y yo iba a California, iba a Europa y veía que habían propietarios de viñedos muy serios que le vendían la uva a alguien que se la compraba porque tenía altísima calidad y le pagaba más por eso. Entonces yo decía, ¿por qué no podemos hacer una regla? Entonces yo me puse a buscar viñedos antiguos en Argentina y estaba lleno. Antes de que se creyera que el Malbec podía ser un vino más o menos importante, el Malbec estaba arrancando. Me pongo a buscar porque yo quería hacer un proyecto con viñedos antiguos y lo había convencido a mi papá que me ayudara con un poco de platita para empezar. Y ahí nació el Proyecto Luca. El Proyecto Luca nació porque yo quería comprar uva de productores y quería hacer acuerdo con productores por comprarles la hectárea, no pagarles el kilo, que es como se hacía en otras partes del mundo. Bueno, y encontramos un montón de lugares y empezamos a comprar esa uva y nos dimos cuenta que era de altísima calidad. Tan importante como preservar un viñedo antiguo que en algún momento muere. ¿No es como, viste, los árboles que pueden durar 400 años? Sí, sí, claro, claro. Un viñedo ya casi no te produce. Entonces, en algún momento, después de los 100 años, o tal vez antes, lo tenés que replantar. Pero lo que sí podés hacer es preservar la diversidad genética. Y hoy Argentina, que tiene este efecto isla, tiene un efecto galápago, tenemos esta diversidad genética que se ha perdido, también del caverné. Y este es el momento de preservarlo. Nosotros tenemos un viñedo que lo llamamos viñedo supersónico. Fue el nombre del principio y quedó. El viñedo supersónico donde tenemos cientos de individuos de Malbec, de Cabernet Soñón, de Yardone, de Bonarda, de Criollas. Y está en un lugar re lejos, que no dejamos que nadie vaya, porque no queremos que se contamine con enfermedad de madera, o virus, o cualquier cosa. Y estamos preservando esta genética. Y es una de mis pasiones. Hoy lo estamos intentando hacer con todas estas vides, no solo Malbec, y esta diversidad. Y es algo que para mí es re importante, que al consumidor le interese también. Laura, bueno, no te quiero robar más tiempo y muchísimas gracias. Un placer y a brindar. Hoy tenemos excusa, Día Mundial del Malbec. Son a las razones, así que hay que darle duro y parejo. De eso se trata. Dale, bueno, gracias Mariano. Gracias por invitarme. Muchas gracias. 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 Gracias.